El Estado Libre y Soberano de Guanajuato declara hoy 20 de febrero de 2019 la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato de conformidad con el artículo primero transitorio, segundo párrafo del decreto número 202 por el que se reforman, adicionan y deroman diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, publicado en el periódico oficial del gobierno del Estado de Guanajuato, número 112, segunda parte de fecha, 14 de julio de 2017. Se pide a los asistentes ocupar sus lugares. Remítase la declaratoria al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del gobierno del Estado. De igual forma, comuníquese la declaratoria a los poderes públicos de la federación y de las entidades federativas, a los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, a los organismos autónomos del Estado para su conocimiento. Buenos días, señores diputados. Les pido a la Secretaría dar lectura al artículo 164 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo. Quienes asistan al salón de sesiones guardarán silencio, respeto y compostura. Por ningún motivo podrán tomar parte en las discusiones, interrumpir los trabajos ordinarios ni realizar manifestaciones a favor o en contra de ningún género. De conformidad con los artículos 59, fracción cuarta y 164 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ruega a los asistentes guardar silencio, respeto y compostura. Se hace desconocimiento que por ningún motivo deben interrumpir los trabajos de esta legislatura ni realizar manifestaciones de ningún género. Toda vez que ha sido declarada la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y que el maestro Carlos Amarri Paguirre, en funciones de Procurador General de Justicia, se encuentra en disponibilidad de acudir a este salón a rendir la protesta de ley como Fiscal General del Estado de Guanajuato, resulta oportuno llamarle con ese motivo. Se designan a las diputadas Lidia Denise García Muñoz Ledo, Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Laura Cristina Márquez Alcalá, Presidenta de la Comisión de Justicia, para que funjan como comisión de protocolo e introduzcan a este salón de sesiones al funcionario en mención. En consecuencia, se solicita a las diputadas comisionadas acompañarlo a este salón. No queremos nueve años más y trabajo en concluido. ¿Cómo no hay nueve años y no trabajó bien? ¿Qué está aquí abajo arriba, señores? No queremos desistir. ¿Cómo no es desistir a la pena? ¿Cómo no es desistir a la pena? ¿Cómo no es desistir a los presidentes de la Comisión de Justicia? ¿Hay ya dos muchachas levantadas aquí en Guarapato? Y ustedes han enseñado, comiendo del pueblo, sintiéndose del pueblo, que recuerda que todos vengan a estar ahí. Y oiganlo bien, las veces que sean necesarias. El colectivo Manojando despertó. Y ahora de hoy en adelante, a todos los ciudadanos, vamos a pedir a exigirles que trabajen y dejen de leer los documentos. Las once niñas levantadas, que ayer tuve que ir a la Procuraduría a manifestarme, no son sus familiares, señores. Ustedes también tienen hijos y hijas. Acuérdense que a una diputada del Procreso de la Unión le mataban las hijas por la inseguridad que ustedes mismos nos dan como ciudadanos. ¡Qué respuesta! Se ruega a los presentes ponerse de pie. Ciudadanos, Carlos Amarepa Aguirre, protesta en guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo del fiscal general del Estado de Guanajuato, que se lo ha conferido. Si no lo hicieres así, el Estado de Guanajuato os lo demande. Se pide a la Comisión de Protocolo acompañar al fiscal general del Estado de Guanajuato en el momento que desee abandonar este salón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!